Amigos, muy buenas tardes. Una cordial bienvenida que os doy de nuevo a este canal, donde hoy vamos a hablar de una terapia que es poco conocida y que a veces se confunde con otras cosas. Vamos a hablar de la terapia regresiva. Y para hablar de la terapia regresiva, qué mejor que Carlos González Delgado, que es un experto en este tema y que está en Málaga, España. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás ahí en Málaga? Buenas tardes, Alberto. Perfecto, pues en esta ciudad se vive muy bien, se está muy bien. Tenemos ahora mismo muchísima luz y gozamos de una temperatura esplendida, así que genial. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, Carlos, aunque como he dicho vamos a hablar de terapia regresiva y posiblemente de otros temas relacionados con la misma, nos gustaría, como hago siempre en mis entrevistas, que puedas presentarte al público que nos ve en todas las partes del mundo. ¿Quién es Carlos González Delgado? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Cuéntanos, háblanos de ti. Bueno, pues el personaje de Carlos González Delgado es un chico de barrio criado en una zona obrera de Málaga, de padre malagueño y madre gaditana, futbolero de toda la vida, estuve hace años en la cantera del Málaga, me encanta el fútbol, hasta hace dos o tres años jugado a fútbol, pero jugado, no soy por ojo ni discuto con nadie por eso. Estudié de mayor, trabajé en la Diputación de Málaga durante 37 años, estoy en excedencia ahora y desde hace relativamente muy poquito tiempo ya me gano la vida pues realmente con la pasión de mi vida, que es la terapia regresiva. Me formé en Reiki cuando no había Reiki en Málaga en el año 92, estuve nueve años practicando Reiki, después también tengo algo de prácticas periódicas interrumpidas de yoga, tai chi y alguna que otra disciplina oriental y bueno, yo creo que he sido un estudiante porque siempre he estado trabajando y estudiando, trabajando y estudiando y ahora es cuando realmente me dedico tanto a lo que es a impartir docencia en terapia regresiva como por supuesto a atender a mis pacientes y básicamente pues ese va siendo el personaje, me encanta el senderismo, practico senderismo y poco más Alberto, no sé qué más decirte la verdad. Muy bien. Oye Carlos, ¿y cómo aterrizas, cómo llegas a la terapia regresiva? ¿Cómo fue esto? Sí, mira, en los años en los que yo estuve dedicándome a la adolescencia en Reiki conocí a una pareja, Juan y Dulce, un matrimonio con el terapia regresiva. Ella ya hizo su transición hace unos años y ellos me hablaron, después de varios años, me hablaron de que hicieron una técnica rara con un psicólogo en Marbella. Aquello era terapia regresiva. A mí había habido algo, me sonaba algo de la memoria intracelular, de otras vidas y tal. Dije, oye, me interesa. Entonces al hombre le pedí una sesión. Al mes y medio le pedí otra y al mes y medio le pedí otra. Y tuve mis primeras tres experiencias en terapia regresiva. Tanto me interesó el tema porque apareció un dolor aquí en el pecho como si me estuvieran matando. O sea, como un ave de presa, un animal que están martirizando. Digo, esto que es de ambiente en mi mente, no me permitía ver nada. Y él me decía, te están martirizando, está siendo objeto de martirio. Digo, no, no lo sé, pero esto duele mucho. Entonces, después de tres sesiones, tuve, digamos, esa prueba y le pregunté a este hombre. Digo, oye, ¿dónde has aprendido esto? Y me dijo, pues mira, lo he aprendido con el doctor Tabuli, que viene de Argentina a Cataluña a enseñar esto y este es el último año que va a venir. Y entonces se me encendió la luz dentro, la bombilla. Y dije, hostia, el último año que viene, ahora mismo llamo yo a este hombre. Me puse en contacto con José Luis Tabuli. Y bueno, José Luis Tabuli no solo sigue viniendo a España, sino que ahora viene a España y sigue impartiendo docencia. O sea, que aquella alarma era, no era real, pero qué bien, bendita sea, porque me animó inmediatamente a inscribirme. Y bueno, y estuve en la formación con el doctor Tabuli y de esta manera apareció la terapia regresiva en mi vida. Carlos, para ir adentrándonos poco a poco a esta terapia, porque tiene mucha profundidad, comencemos por hacer una descripción rápida y luego ya profundizamos qué es la terapia regresiva. Exactamente. Bueno, te voy a contestar, Alberto, no ya de lo que aprendí con el doctor Tabuli. Hablamos de toda una institución a nivel internacional con más de 30 años de experiencia, sino te voy a responder lo más honesto que puedo desde mi propia experiencia, ¿vale? Que es de 11 años y un poquito más. Ante todo, en primer lugar, quiero decir que la terapia regresiva es solo una técnica, solo una técnica, no hay que magnificarla. Si se pretende hacer de la terapia regresiva algo para demostrar la reencarnación, algo para decir que es una cosa maravillosa, que es la apariencia de las terapias, que lo cura todo, que lo utiliza todo, estaremos cometiendo un gravísimo error. Es solo una técnica psicoterapéutica, como hay otras tantas, y que ciertamente, ciertamente, tiene algo que la destaca, que es que permite ir muy rápidamente al origen del conflicto que sufre el alma del ser humano al que se va a tratar. Grosso modo hablando, eso es la terapia regresiva. Yo diría que es un diálogo entre la conciencia normal o inferior o egoica o la personalidad del ser humano, del paciente, y su propia conciencia superior, que no tiene límite y que esta técnica permite, sin dejar de ser plenamente consciente durante toda la sesión, permite alcanzar lo que se conoce como expansión de conciencia. Expandir conciencia es una capacidad innata, natural, en todo ser humano, y la terapia regresiva lo facilita muy rápido. La gente que escucha la palabra terapia regresiva, enseguida piensa en regresión a vidas pasadas. ¿Tiene que ver esta terapia con eso o es una parte de esta terapia? Acláranos un poco esto, Carlos, por favor. Vale. En Latinoamérica se suele utilizar el nombre de terapia de vidas pasadas, fundamentalmente porque así lo implementó mi profesor, el doctor Cagull, y yo prefiero utilizar el nombre más cortito de terapia regresiva. Estamos hablando de la misma realidad terapéutica. Lo que ocurre es que, según yo lo veo, no digo que tenga que ser así, según yo lo veo, terapia regresiva incluiría terapia regresiva a cualquier momento anterior de mi actual encarnación, de mi actual vida, ¿vale? Y terapia de vidas pasadas sería la parte de la terapia regresiva que efectivamente me hace, de algún modo, aterrizar en experiencias que la conciencia normal no puede entender. Realmente, para que te haga una idea, Alberto, yo en los 11 años y algo de práctica que llevo, en las primeras veces que trabajaba ya con ellas, como el 20% de mis pacientes solían ir a una vida pasada. Ahora, un 10 o un 20% de mis pacientes son los que no van a una vida pasada, sobre todo porque vienen a veces con conflictos emocionales tan fuertes, tan fuertes, tan bloqueantes para ellos que les impide abarcar mucho. Entonces, efectivamente, se puede equiparar a terapia regresiva a terapia del pasado, tanto en esta vida como en una vida anterior. Yo no quiero manifestar con esto, porque lo dije en el inicio, que me tiene que convertir en un férreo defensor de la, digamos, de la teoría de la reencarnación o de la reencarnación. Pero lo que sí es cierto es que entre un 80 y un 90% de mis pacientes, cuando están siendo tratados por mí o también de mis alumnos, los grupos de formación, aterrizan, por decirlo de algún modo, en una experiencia en la que ellos se ven y se sienten siendo otra persona, viviendo en otros cuerpos, en otros momentos históricos, y esas experiencias que sus almas, sus conciencias superiores, les muestran, tienen relación directa con lo que todavía no han integrado en la actual vida. Carlos, entonces, por lo que estoy entendiendo, para aclararlo, lo de ir a otras vidas es opcional y depende en qué casos, en qué pacientes, en qué situaciones, ¿no? ¿Es lo que te quiero entender? La opción no la tiene el terapeuta. La opción es una decisión inferior del alma, de la conciencia superior del paciente. Es quien, según yo lo veo, desde mi propia experiencia, la que dirige la sesión, y es el terapeuta al querer estar realmente muy, muy bien formado, muy bien preparado, para intervenir lo mínimo posible, para respetar el viaje que realiza el alma, para no interferir en ese viaje, para permitir que aparezca espontáneamente, sin inducción de ningún tipo, sin influencia de ningún tipo, la experiencia que realmente le está mostrando el alma al paciente, que tiene que ver, como he dicho hace unos segundos, con el conflicto que tiene que integrar. Es decir, dirige la sesión, la conciencia superior del paciente, y mi misión, parte importante de mi misión como terapeuta, es mantener la mayor parte posible del tiempo, el diálogo entre la conciencia inferior y la conciencia superior. Y ese, básicamente, es mi trabajo. Entonces, Carlos, si una persona va a ti, o a cualquier terapeuta que trabaje esta terapia regresiva, porque solo quiere saber qué pasa en otras vidas, pero no está preparado, no podría, ¿no? Bueno, te he entendido también eso, ¿no? Bueno, cuando yo me estaba formando en Cataluña, con el doctor Cabuli, yo recuerdo que él dijo que aproximadamente un 20, un 25% de la población no es apta para hacer regresiva. ¿Por qué? Pues porque no entra en regresión. La identificación con la conciencia inferior es tan grande que les impide acceder a esa otra conciencia superior. Entonces, lo que ocurre aquí es que... Alberto, por favor, recuérdame la pregunta. Me acabo de ir al... Sí, imagínate que yo, o cualquier persona... Ah, ok, ya está. Me he metido la cabeza que yo quiero saber qué fui en otra vida. Y ahora voy ahí. Resulta que yo no estoy preparado para ver o saber eso. Gracias, gracias. Mira, sí, ya me viene a la conexión. Gracias. A veces me enrollo tanto con las cosas que se me olvida lo esencial. Bueno, pues mira, en todos los pacientes que yo he atendido en 11 años, solamente un chico que vino precisamente de Sevilla, trabajaba para la organización, para la ONU, en proyectos de desarrollo de países subdesarrollados en Latinoamérica y en África. Ese chico vino por pura curiosidad a la consulta y no apareció en las dos horas de trabajo que estuvimos en la terapia. No aparecía ni un solo conflicto en su alma. Era una persona que estaba súper equilibrada, era un hombre de paz. El resto de personas que han dicho, no, no, yo no tengo conflicto, Carlos, yo solo quiero tener la experiencia de una terapia, siempre han salido algún conflicto. La mayoría de los pacientes que vienen a mi consulta, Alberto, vienen porque tienen algo que llevan arrastrando muchos de ellos muchos años. Han intentado una serie de recursos terapéuticos que les ha servido, por lo menos parcialmente, pero que no les ha terminado de resolver el tema fondo. Y vienen a terapia regresiva, a veces incluso a la desesperada como último recurso, como diciendo, si esto ya no me sirve, ya no me sirve nada. Yo le quito mucho hierro al asunto. Entonces, realmente, venir por curiosidad a realizar una terapia regresiva puede ser una de las sorpresas más grandes que se pueda llevar la persona. Porque, como sea el momento óptimo de toma de conciencia y el momento óptimo de sanación para esa persona, el alma le va a revelar algo que hasta ese momento permanecía inconsciente. Entonces, se llevan auténticas sorpresas a algunas personas que vienen por mera curiosidad. Oye, el doctor Ryan Wales, con su libro Blazos de Amor, en el que hablaba de que él utilizaba esta técnica, ¿no? Hablaba de que, por decirlo de alguna forma, inducía al paciente a un estado hipnótico. ¿La terapia regresiva trabaja obligatoriamente con la hipnosis o es una herramienta de las muchas que se puede utilizar esta terapia? Esa es una pregunta muy interesante, Alberto, que surge con mucha frecuencia. Hipnosis es una técnica psicológica, ¿verdad? Psicoterapéutica, que sirve para, digamos, traspasar la resistencia de la conciencia normal y acceder al subconsciente o al inconsciente de la persona. Y si hablamos de hipnosis, lo que habría que distinguir es que la hipnosis puede ser desde una leve hipnosis, donde no se pierde la conciencia, hasta una hipnosis profunda. Entonces, hay una autora que se llama Dolores Cannon que trabajó la mujer más de 40 años con hipnosis y trabajó terapia regresiva, hipnótica, por lo tanto, y tiene maravillosos libros y era ella la que, como terapeuta, después de las sesiones, decidía la información que debía conocer el paciente. Entonces, la terapia regresiva, tal como yo la practico, es una terapia regresiva sin hipnosis. Los estudios, las realidades, el trabajo cotidiano, de consulta, de muestra, que los resultados son exactamente iguales trabajando con hipnosis que sin ello. A pesar de que yo trabajo sin hipnosis, hay momentos donde el paciente me dice que yo he dicho eso, que va, que va. No, no, yo no he dicho eso. Digo, no, no te preocupes porque está grabado. Ya cuando llegas a casa tranquilamente, yo les facilito un pendrive a mis pacientes. Ya escucharás la regresión y ya verás como, sí, esas palabras han salido. Hay momentos donde el paciente no es muy consciente del todo. Pero yo trabajo, como aprendí con Kabulite, yo trabajo sin hipnosis, sin ningún tipo de inducción, sin nada, lo único que particularmente a mí me simpatizan mucho unos cuerpos tibetanos y suelo utilizarlo al inicio, pero ni siquiera sería necesario. Lo que para mí es fundamental, y después de estos años de trabajo me doy cuenta, que hay algo que es clave. Y son las instrucciones previas que yo facilito al paciente. Eso es fundamental. Mejor que cualquier tipo de inducción. Porque básicamente cuando tú transmites al paciente las tres, cuatro, cinco ideas clave que él tiene que tener muy presentes a lo largo de toda la sesión, le reduce el miedo, le reduce su nerviosismo, le reduce sus incertidumbres, y básicamente son las siguientes. Primero, que no hay que buscar ningún objetivo terapéutico. Hay que permitir la experiencia. La sabiduría superior del alma, del paciente, sabe dónde tiene que ir. Segundo, que no debe de explicar nada. Porque si pretende explicar o justificar, va a estar interfiriendo la conciencia inferior, la parte intelectiva de la mente del paciente. Segundo, tercero, no solo permitir la experiencia y no justificarme nada, sino que debe de entender algo. Para el alma, no existe el tiempo. O si existe, funciona de un modo que no es lineal. Y cualquier experiencia del pasado, que para el paciente haya sido traumática y no esté sanado, se está reviviendo de manera continua en el presente, aquí, ahora, en otro plano paralelo de existencia. Por lo tanto, una parte de la conciencia de mi paciente está atrapada en esa experiencia no resuelta. por eso es importante que el paciente, conforme vaya retrocediendo en el tiempo, me hable en presente. Porque solo se le puede sanar las heridas del pasado en tiempo presente. Y además, no solo eso, si me habla en presente, va a poder conectar con sus verdaderas emociones y sentimientos. Cuando yo narro, no conecto. Cuando yo revivo, conecto. Y solo puedo revivir en presente. Y voy más allá. Hablar en presente le va a permitir conectar con las experiencias que están directamente relacionadas con el conflicto que va a necesitar lo importante de que el paciente hable en presente. Lo importante de que jamás explique ni justifique nada. Que diga directamente lo primero que le llega a la conciencia. Entonces, claro. Sí, discúlpame, termino perfecto. Al entender que no hay un objetivo terapéutico se permite vivir la experiencia. Y tiene que entender que uno de los lenguajes del alma preferidos para que se manifieste que supone un puente entre el cuerpo y el alma, un puente entre los mundos inferiores y los mundos superiores es la imaginación. O sea, no hay que despreciar la imaginación para nada. Si el paciente logra comprender esto y decirle en todo momento lo primero que le brote en su conciencia estará entrando en regresión. y facilitará por tanto la experiencia y que podamos acceder al núcleo al conflicto que sufre. Entonces, Carlos, como he dicho al principio, esta terapia es bastante desconocida todavía. Hay muchas falsas creencias respecto a ella. Entonces, hasta lo que ya has explicado, pero para que quede más clarito todavía, una persona que vaya a tu consulta o a la consulta de un terapeuta que trabaje con terapia regresiva, ¿qué se va a encontrar? ¿Cómo es una consulta con terapia regresiva? ¿Qué ocurre desde el momento? Cuéntanos. Bueno, yo te puedo trasladar lo que es mi protocolo de trabajo, lo que es mi consulta. Yo he asistido a otras consultas, lógicamente, he asistido a otros cursos con otros profesionales y no todos lo trabajamos igual y no todos lo vivimos de la misma manera. En primer lugar, yo no doy cita ni resta. A mí me llamo un paciente, un posible paciente, y oye, Carlos, que quiere una cita, digo, muy bien, ¿qué te ocurre? Cuéntame un poquito. Si veo que honestamente le puedo ayudar, pues entonces le digo, sí, creo que te puedo ayudar. Entonces, necesito que se den dos requisitos. Pero primero, que la persona está totalmente convencida y digo totalmente de que este es el momento para que se someta a una terapia regresiva. Si no, lo es todavía, sin duda, que espero. Segundo, esté también totalmente convencida de que yo soy el profesional adecuado porque hay otras personas que también la trabajan. Cuando esos dos filtros se han pasado, él no lo sabe todavía, pero su alma y la mía se han puesto de acuerdo para citarse y trabajar al ir al grano. Después, antes de la cita todavía, le traslado una entrevista que realiza él solo en su casa o ella de doscientas preguntas aproximadamente. Más un test que pretende medir su desarrollo actual de conciencia de cien preguntas. Todo eso yo lo analizo antes de verlo y el día que le veo estoy aproximadamente entre dos horas y media y tres horas en la consulta con él. ¿En qué ocupo ese tiempo? ¿Resolver las dudas de la entrevista? ¿Testar con fundamento kinesiológico, con el instrumento radiestésico de las varillas, los motivos de consulta explícitos y los implícitos, los que yo deduzco que también están pero que él no me refiere? Le testo la energía que tiene antes de la terapia, testamos toda la motivación de consulta y después le someto a la terapia regresiva y cuando termina la terapia regresiva le vuelvo a medir la energía. La diferencia es bestial. Entran a veces en consulta con 10, 15 centímetros y se van con tres metros y medio o cuatro metros. Le suelo durar unos 90 días y voy a ser estabilista en el nuevo nivel que han conquistado. Eso incluye además Alberto no solo esta parte previa de estudio y la parte asistencial sino que incluye digamos esa manera de trabajar una hora de psicoterapia posterior que la persona la va a usar cuando quiera online. A los 15 días yo le llamo por teléfono y se sostienen una conversación entre 15 y 20 minutos para ver cómo le ha ido estas dos primeras semanas. Les digo que si necesitan hablar conmigo antes que me llamen y además durante seis meses tenemos un encuentro mensual online también de dos horas con todos los pacientes. Con lo cual la persona no solo descubre el conflicto no solo puede estar resolviendo en el plano del alma el conflicto sino que después tiene la oportunidad a través de esas clases comunes de implementar habilidades y de comprometerse con el desarrollo de nuevos hábitos según lo que su conciencia o su alma le ha mostrado en la terapia. Carlos ¿para qué sería beneficioso la terapia regresiva y para qué no se recomendaría? Mira la verdad es que la terapia regresiva brotó en cierto círculo también en el académico fundamentalmente con la idea de superar miedos, traumas, fobias pero hoy día se ha extendido a todo hay una cosa que tenemos que tener presente a mí de lo que he aprendido en estos años de trabajo es que el mundo de lo manifestado nunca nunca es un mundo de causas eso tenemos que entenderlo es decir en el mundo en el que vivimos no se está no se encuentran las causas la terapia regresiva permite ir a las causas y nunca están en este mundo manifestado dice Paramahansa Yogananda que todos los traumas que sufre la persona le vienen de vidas pasadas entonces lo que es importante es entender que ya en el plano del alma no se distinguen enfermedades del cuerpo o del amendo del espíritu o si es psicosomático o no lo que ocurre es que cuando hay un desajuste en los planos superiores siempre se terminan por reflejar en los planos inferiores y el cuerpo físico es un claro plano inferior entonces si hay un conflicto en el alma ese conflicto puede estar manifestándose de diversas maneras dependiendo de la circunstancia de la persona de su historia de aprendizaje de lo que tiene integrado de lo que no de de las deudas cárnicas que tiene con su propia familia de la presencia o no de otras entidades de otros seres desencarnados en su cercanía de sus encuentros de sus traumas resueltos o sea hay un montón de factores múltiples factores que hacen que una misma causa se pueda manifestar de diversas formas en diferentes personas entonces nosotros nos distinguimos no estamos diagnosticando enfermedades estamos buscando causas en el alma que originan desarrollos que finalmente se manifiestan en el cuerpo entonces realmente si te tengo que contestar brevemente es decirte que no hay nada que se pueda excluir para realizar una buena terapia regresiva o sea que hasta donde yo entiendo Carlos la terapia regresiva trabaja la mente subconsciente y también el espíritu ¿no? esas dos partes serían sí mira la terapia regresiva permite al paciente aunque no tenga experiencia ninguna en temas digamos espiritual permite trascender el paradigma de la mente lógica y racional o sea prácticamente lo destroza lo amplía rápidamente empieza a vivir experiencias que al principio ni puede entender ni puede comprender ni puede clasificar de ninguna manera entonces ¿quién se iba a imaginar que la no sé la sintomatología X que sufre una persona podía tener el origen en lo que ha aparecido en la terapia regresiva madre jamás lo iba a pensar jamás iba a pensar que todo lo que me ocurre se originó en una patada que le dio mi padre a mi madre en el vientre cuando yo tenía dos meses y medio jamás se me había ocurrido que el que yo no consolide una relación de pareja tiene que ver con la muerte de mi gemelo cuando tenía un mes y medio en el vientre de mi madre y mi madre ni lo supo nunca solo supo que tuvo un sangrado y punto y que yo sobreviví no sabía que veníamos dos jamás iba a imaginar que el que no me fuera bien con los hombres tenía que ver con la violación de mi padre a los cinco años que yo jamás pero es más he tenido el mejor padre del mundo precisamente porque el hombre se arrepintió de haber violado a su hija de cinco años fue después el mejor padre del mundo o sea es increíble Alberto los diferentes orígenes de todas las patologías que sufre el ser humano que se muestran en una terapia visiva no se puede acceder a ese estado de conciencia con una psicoterapia estandarizada que conciba al ser humano solo como un ser bio psico social bio porque tenemos cuerpo ¿verdad? psico porque tenemos mente y social porque vivimos en comunidad somos animales gregarios la parte no ética y la parte espiritual la misión de vida del alma y somos pura esencia espiritual somos seres espirituales ocupando un vehículo físico que es solo un contenedor biológico donde está mi personaje cuatro cuatro elementos de base de este vehículo de este contenedor biológico se desintegran y mueren y se reabsorben por la tierra y tres elementos más sublimos continúan en vida entonces mis pacientes pueden ver claramente no sé si me adelanto algún tema si no puede practicar después mis pacientes ve claramente en una terapia regresiva cómo se mueren en otra vida pero cómo sobreviven al cuerpo y desde ese momento se autorizan a sí mismos a ser más auténticos a no tenerle miedo a la muerte porque tenerle miedo a la muerte que equivale a tenerle miedo a la vida y no atrever más a Dios y entonces empiezan poco a poco a darse licencia para ser ellos o ellas de verdad es increíble la profundidad a la que se hace de contenedor de desayunos oye Carlos tú habría en algún caso al que a un paciente le aconsejarías no hacer terapia regresiva sí yo en concreto soy muy cauto muy cauto cuando vienen a consultar pacientes que han sufrido de algún brote psicótico o algún tipo de esquizofrenia y no recomiendo a ninguno de mis alumnos salvo que tengan un título sanitario de tratar a estos pacientes yo les trato un poquito en superficie y siempre que hayan pasado de dos años y medio a tres años de su último brote y con extremada precaución por lo demás nada que objetar se puede trabajar con mujeres embarazadas se puede trabajar con personas que hayan podido tener por ejemplo epilepsia no sé se pueden trabajar muchas cosas que generalmente es muy raro muy raro que encontremos un problema Carlos en el 2007 creas el centro o asociación Atma qué es y por qué la creas con qué motivo con qué fin Atma es mi casa en el campo el centro Atma original es mi casa en el campo y bueno es un lugar donde yo he realizado la formación durante varios años y allí nos retiramos los fines de semana los alumnos que vienen de varios lugares de otras provincias y es mi casita en el campo en la Sierra de los Espartales en el término municipal de Carca más dos kilómetros del pueblo a 23 kilómetros de Málaga eso hace un final de varios años y ahora llevo como dos años que abrí el centro Atma de Málaga y el centro Atma de Málaga oficialmente es la sede de la asociación española de terapia reducida entonces no sé cuánto tiempo nos corresponderá estar aquí pero mientras que Dios lo permita estaremos aquí en este centro y cuando Dios no lo permita la idea que tengo es volver a potenciar el centro mío en la casa del campo y terminar de construir ahí las aulas que quiero construir para que la docencia se siga impartiendo ahora que dices docencia seguro que muchos que nos están escuchando le puede estar pareciendo atrayente esto de la terapia regresiva entonces obligada pregunta Carlos alguien que quiera formarse como terapeuta en terapia regresiva ¿cómo lo puede hacer contigo en tu centro? Muchas gracias Alberto pues es muy sencillo primero puedes ponerse en contacto conmigo en una página web que es www.terapia.com regresiva junto al medio y también pueden buscarme en facebook a través de mi nombre Carlos González Delgado básicamente yo tengo varios formatos los voy a resumir el formato tradicional para mí constituye un curso donde nos reunimos un fin de semana cada mes en Málaga son 10 meses y en Sevilla son 9 tengo un aula formativa abierta en Málaga en colaboración con el Rincón de Kiko librería y academia y entonces allí mis alumnos asisten un fin de semana al mes durante 9 meses y los alumnos de Málaga tienen 10 meses porque generalmente incluyo la visita del doctor Cabú yo me gusta traer a mi profesor para que conozcan la fuente de la que aprendí y entonces uno de los seminarios lo dirige directamente el doctor Cabú yo ahí vuelvo a ser un alumno más como fui con él este año en concreto el formato va a cambiar porque el 21 22 23 de mayo hemos organizado las primeras jornadas hispanamericanas de expertos en terapia de gestión entonces viene el doctor Cabú que tiene más de 30 años de experiencia viene el doctor Juan José López Martínez de Cartagena que tiene más de 20 años y esto y yo también y mis alumnos ya tienen incluido esa jornada en su formación ese es el formato estandarizado por mí aparte yo les mando mensualmente varias tareas ellos las realizan me las envían y yo las voy corrigiendo o sea que no solo son las clases del fin de semana sino son muchas horas más de trabajo y además a mitad de mes tenemos un encuentro online de dos horas para resolver son muchas horas y el 90% del tiempo es práctica práctica y práctica después tengo otro formato que es una especie de mezcla donde la persona puede optar por asistir presencialmente a los seminarios o parte de los seminarios y aparte gozar de clases privadas online entonces en este momento tengo cuatro personas que se están formando conmigo en la modalidad online individual ¿qué ocurre? pues que yo le doy clases a ellos de manera individual igual que estamos sosteniendo ahora pues esta charla les mando tareas ellos me envían las tareas yo se las corrijo y lo que pasa es que los tengo coordinados de modo por ejemplo este año es el primer año que hago esta modalidad la ventaja que tiene la modalidad es que la persona la inicia cuando quiere y la termina cuando puede no hay fecha de terminación si una persona está muy ocupada familia trabajo estudio etcétera y puede dedicar menos tiempo a la práctica pues a lo mejor va a tardar un año dos años en terminar la formación si una persona tiene tiempo pues va a terminar menos para que te haga una idea tengo una doctora de la Universidad de San Salvador esa doctora empezó la formación en enero durante el mes de enero trabajó muchas horas y además me pidió como la vi que tuvo una evolución súper rápida súper rápida sorprendentemente rápido así miró muy rápido pues me pidió permiso para acceder a las clases presenciales de Sevilla y de Málaga es increíble esta mujer trabaja dos horas diarias asiste un fin de semana al mes dos noches seguidas sin dormir a las clases de Sevilla y a la siguiente semana dos noches seguidas sin dormir a las clases de Málaga asistiendo ya al tercero cuarto quinto no cuarto quinto sexto y séptimo seminario en Sevilla y otros cuatro en Sevilla o sea se ha chupado ya ocho seminarios y además está trabajando individualmente pues es bárbaro o sea este formato lo que permite es a una persona que realmente no pueda desplazarse a Málaga es decir pues quiero asegurarme una buena formación con una persona que me ofrezca garantía yo la verdad trato de ser ético honesto humilde y sencillo mis estudiantes aprenden a base de práctica y yo trato de resolver las dudas que yo dan generándose Carlos entonces para terminar una palabra corta que pueda definir por decir así los beneficios de la terapia regresiva así como en una frase rápida eso es difícil pero voy a tratar de hacerlo autenticidad recuperación de la conciencia de amor recuperación de la conciencia de la neutralidad no interferir absolutamente en ningún momento en el proceso evolutivo de otro ser humano respeto sagrado absoluto devolver responsabilidades autoridad presencia hacer despejo para la persona entender que jamás jamás en la vida hay técnicas que sane nada entender que jamás en la vida hay terapeuta que sane nada entender que jamás en la vida hay ninguna medicina que sane nada que lo único que sana es devolver la fuerza de la vida a la conciencia del ser humano y entonces esa conciencia esa chispa del espíritu pone en marcha los recursos de autosanación del cuerpo de la conciencia del organismo como una totalidad y eso nos significa que todas estas técnicas terapeuta o medicina puedan aportar algo claro que sí pero el mecanismo sanador se autoimplementa cuando la conciencia del paciente se expande y conecta con la fuente con la esencia en ese sentido la terapia regresiva sí es muy buena porque creo en un espacio sagrado de encuentro entre las almas y solo en el entre surge la chispa sagrada del espíritu que es la que sale pues Carlos podríamos hablar mucho más tiempo de la terapia regresiva porque es un tema mucho más largo y profundo pero creo que con esta conversación de casi casi una hora que hemos estado creo que la gente que nos está viendo puede haber llegado a entender los beneficios que puede tener la terapia regresiva pero por si hay dudas repetimos tu página www.terapiaregresiva.net para que puedan conectar contigo si tienen dudas y saber más de esta terapia pues Carlos que te puedo decir encantado y agradecido de que hayas participado y hayas podido aclarar que es la terapia regresiva la verdad muchísimas gracias Alberto gracias a cualquier persona que pueda ver esto y enhorabuena por la labor que realiza porque creo que aportas iba a decir un grano de arena igual una pequeña montaña a favor del desarrollo de la conciencia de todos nosotros muchas gracias un placer gracias amigo cuídate gracias 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 gracias